La unidad del PRD debe estar fundamentada en la voluntad de las mayorías, la ley, la disciplina y nuestros estatutos. En ese tenor, nos favorezcan o no, siempre hemos acatado y respetado las decisiones del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional. Nuestro reconocimiento a los altos magistrados que honran a la Nación y contribuyen a consolidar un Estado de Derecho regido por las leyes y no por la voluntad arbitraria de los hombres. Creo en el respeto a la institucionalidad, en el respeto a la coexistencia y en la paz de la diversidad de opiniones en las filas partidarias, como elementos fundamentales de la fortaleza democrática de nuestro partido. Creo en el futuro del PRD, en el sistema democrático y en lo que representa para la consecución de la tan esperada justicia social. Creo en el PRD disciplinado, organizado y moderno, que unido será capaz en las elecciones del 2016, desconstruir una victoria electoral contundente y detener el afán continuista del PLD para darle a cada dominicano bienestar, seguridad y prosperidad. Un PRD organizado, disciplinado y poderoso en su propia diversidad. Por eso, nuestra propuesta de apertura a todos los miembros del partido, sin importar que pertenezcan o hayan pertenecido a cualquier corriente, garantizando con transparencia su derecho de elegir y ser elegido. De manera que cualquier aspiración, ya sea en lo institucional, congresual, municipal y presidencial de nuestros compañeros y compañeras, se pueda canalizar a través de nuestros organismos institucionales. Un PRD donde los jóvenes asuman su posición protagónica, donde las mujeres, los profesionales y los veteranos, como memoria de nuestra organización, sean el gran referente. Estoy convencido que para lograrlo, el PRD debe encabezar un gran bloque de fuerzas políticas, sociales y de todos los sectores de la vida nacional. Hay que abrir las puertas y las ventanas de nuestro gran partido a todas las corrientes progresistas, nacionalistas, democráticas, liberales y socialdemócratas. Como continuidad sin interrupción de los más avanzados planteamientos de la dominicanidad, sustentada en pensamiento y ejemplo de Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón y José Francisco Peña Gómez. Pueblo dominicano, PRDistas, confío plenamente en Dios. Nuestra firmeza inquebrantable está basada en la decisión de que nuestro partido alcance el poder al lado de los mejores intereses del pueblo dominicano. Trabajamos constantemente para consolidar la unidad, la unidad con disciplina y respeto, conscientes de que ese es el camino para volver al poder y desde allí realizar los grandes cambios que necesita el pueblo dominicano. Y en ese tenor asumo el compromiso de que superemos juntos las actitudes del pasado que nos llevaron a que siendo la organización política más antigua, la más votada, la más grande del país, haya sido la que menos ha gobernado. Compañeras y compañeras y compañeros, con el descubrir de los días, con el desarrollo de los acontecimientos, con el imperio de la ley y la razón, ha quedado definitivamente claro que la institucionalidad y la preservación del PRD descansan en sus legítimas autoridades, electas por una abrumadora mayoría en la 27ª convención nacional del 27 de septiembre del 2009 y oficializado e iniciado su mandato el 28 de febrero del 2010, por lo que nuestro ejercicio y el de todos concluye en febrero del 2014. Ante esa realidad y ante la necesidad impotergable de conducir al PRD por los caminos del triunfo, en los próximos días convocaremos al Comité Ejecutivo Nacional para retomar la agenda institucional que incluye, de manera fundamental, las convenciones que elegirán nuevas autoridades y las candidaturas al Congreso y los municipios en las elecciones del 2016. Esta vez, compañeras y compañeros, con un genuino padrón de dirigentes y militantes del partido, como garantía del orden, de la transparencia, la pluralidad y el respeto fiel a la expresión de la voluntad mayoritaria de todos los PRDistas sin la intromisión de otros partidos y de otras fuerzas políticas externas. De esta manera, les garantizo que a partir del 2016, el PRD tendrá senadores y senadoras, pero también tendrá más diputados y diputadas, más alcaldes y acadesas, más regidores y regidoras, y tendrá sobre todo al presidente de la República Dominicana. He cumplido y tengo la firme decisión de cumplir mi papel histórico de llevar al Partido Revolucionario Dominicano al poder en el 2016. Por tanto, invito a toda la dirigencia y militancia de nuestro partido a integrarse con fe y entusiasmo a los trabajos institucionales que nos conducirán por los caminos de la unidad y la victoria. Como decía nuestro inolvidable líder José Francisco Peña Gómez, no se le puede hacer trampas a la historia y mucho menos al futuro. Dominicanas y dominicanos, PRDistas, es tiempo de la unidad, es tiempo del Partido Revolucionario Dominicano, es tiempo de la victoria. Que viva el PRD, que viva la República Dominicana, que Dios bendiga a nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.